Para ti, Chimbote Sola, sola Otra vez me encuentro sola O te vas a perder en el amor César a mi dolor Acompaña mi dolor No es más, quedé muy sola Toda vez más, confundí que el amor Todo es color de rosa Y no todo es amor y bella Sola, desesperada Y tomando por tu amor Sola y abandonada Y muriendo del dolor Sola, muy sola Llorando por ti Sola, muy sola Viviendo sin ti Sola, muy sola Suscribiendo por ti Sola Sin ti Porque realmente es así Sola, muy sola Toda vez más, confundí que el amor No todo es color de rosa No todo es amor y bella Sola, muy sola Sola, desesperada Sola, desesperada Y tomando por tu amor Sola y abandonada Y muriendo del dolor Sola, muy sola Sola, muy sola Llorando por ti Sola, muy sola Viviendo sin ti Sola, muy sola Llorando por ti Sola, muy sola Llorando por ti Sola, muy sola Llorando por ti Sola, muy sola Viviendo sin ti Sola, muy sola Sola, muy sola Llorando por ti Sola Sola Sin ti Radio Nova Hay radio que se las come a todas José Carlos Ahora es desde orquesta Marisol Marisol Y la magia del norte Sola, muy sola Para la gente sabrosa y cocina, marianinos Ok, 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 Omar Vamos a todo el mundo saltando de alegría arriba Ok Saltando 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 Eso es, ok El que no baila La nubecito El que no salta La tiene chiquita El que no salta Vamos ahí El que no salta la tiene chiquita 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 Uy, uy, claro que sí Bueno Tantas caritas que vemos por acá Algunas caritas conocidas Otras por conocer Pero bueno Qué bonita esta noche Qué alegría, verdad Todas la están pasando bacán Chévere Hay mucho más Hay mucho más Esta noche, ah Muy bien Mi saludo para Disco Tienda Moralitos Claro que sí Para la gente Yo le voy a preguntar ¿Qué radio escuchan? No se escuchan No se escuchan No se escuchan Venga, no se escuchan No hay más regalos ¿Qué radio escuchan? La radio que se las come Claro que sí, así tiene que ser Bueno, bueno, seguimos bailando chimpote Seguimos gozando Claro que sí, venga Y esa hermosa nación Es la tercera producción de Marisol Aquí está Acorralada Acorralada Por tu amor Canta la reina de la cumbia Eso Y para todo el Perú Y América Marisol Disco Tienda Moralitos Simón Eres la razón de mi vida Mi corazón que no te olvida Siempre estoy pensando en ti Muchas veces recuerdo nuestro amor Siento que en el fondo unas lágrimas Me empapan mis ojos Es difícil olvidar Alguien que uno ama de verdad Y yo sin ti Te encuentro acorralada Por tu amor Por tu amor Vuelve por favor A mi lado Que sin ti No puedo vivir No puedo vivir Y yo sin ti Te encuentro acorralada Por tu amor Por tu amor Vuelve por favor A mi lado Que sin ti No puedo vivir No puedo vivir Eso Seguimos avanzando Ven Por tus caminos Y tus lugares Vanga Arequita Ya volvemos En febrero Para allá Música Eres la razón de mi vida Y mi corazón que no te olvida Siempre estoy pensando en ti, muchas veces recuerdo nuestro amor Siento un fin y el mundo, unas lágrimas que espaman en mis ojos Es difícil olvidar a alguien que uno ama de verdad Y yo sin ti me encuentro por la nada, por tu amor, por tu amor Vuelve por favor a mi lado que sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Y yo sin ti me encuentro por la nada, por tu amor, por tu amor Y yo sin ti me encuentro por la nada, por tu amor Marisol Otra vez Y con tiendas banalitos La gente rápido toma Y las tiendas van de todo Don Clarillo Éxito de la tercera producción acorralada por tu amor Y con tiendas banalitos